hola chicas cómo están bienvenidas a mi canal pues el día de hoy vamos a hacer algo muy sencillito es súper rápido pero está bien bello amigas para ahorita que va a ser san valentín continuando con los colgijes ya ves ya ven que a mí me encantan los colgijes hicimos un tutorial en el que hicimos este este llavero y la verdad es que quedó muy bonito este llavero lo hicimos hace creo que un año un año nos quedó muy padre y bueno ahorita les quiero hacer enseñar a hacer algo más sencillito que es este este es un colgante amigas y que está la verdad muy bonito déjenme les está muy bonito este yo lo hice con sinfonía y esto yo lo hice con acrílico como ven no varía mucho el tamaño varía un poquito y bueno déjenme les digo el tamaño de este corazón este corazón mide sólo del corazón ok el corazón mide aproximadamente 5 centímetros ahí déjenme se los pongo aquí aproximadamente 5 centímetros y bueno ya de ahí depende el tamaño del hilo que le pongan acá arriba para colgarlo o los colgantes que le pongan le pueden poner los colgantes que ustedes quieran que ustedes deseen yo decidí hacerlo así sencillito para que no sea tan laborioso y también hice este sin tanto colgante nada más aquí con el centro una perlita para que se viera así sencillito y también se ve muy bonito está muy padre para que lo regalen está rapidísimo de hacer amigas y bueno pues vamos a ver el material y bueno chicas los materiales que vamos a usar es pueden usar cualquier estambre o hilaza aquí yo utilicé tan 2000 este es tan 2000 así así queda amigas para que vean y este es sinfonía me gusta más sinfonía porque queda como marcado y con tan se ve como más pachoncito entonces depende de cómo el acabado que ustedes quieran es el que puedan utilizar ok y bueno él pueden usar del color que deseen yo para hacer este tutorial voy a usar el azul cielo para poder hacer la parte del centro vamos a utilizar un arito este arito mide 2 centímetros un arito que tengan o bien pueden hacer cadenetas ahorita les pongo por aquí cuántas cadenas pueden hacer para simular esto yo prefiero que pongan el ladito chicas porque así queda bien definido si no se les va a hacer como chueco ok entonces sí recomiendo que tengan el arito el ladito donde lo compré este lo conseguí en la parisina la parisina es una tienda de telas que hay en el centro de la ciudad de méxico y en varias ciudades de méxico y lo encuentran pero bueno aquí les digo que es un circulito de plástico de dos centímetros y bueno también vamos a utilizar cuentas que encuentren las que ustedes encuentren amigas yo estás las compré en fantasías miguel hay de muchas formas miren aquí de corazoncitos de estrellitas hay estoy haciendo aquí algo este de estrellitas perlitas entonces lo que ustedes quieran esto los compré en fantasías miguel ok y en la parisina ya que andaba ahí me encontré estas cuentitas son como de color pastel están muy bonitas y de estas también le voy a poner pero ustedes pueden ponerle las que ustedes tengan las que ustedes encuentren no necesariamente tienen que ser las mismas pueden ser las que ustedes encuentren ok chicas y bueno y también vamos a necesitar aguja lanera lo voy a tejer este con gancho de 2.5 no se alcanza a ver pero el gancho de 2.5 milímetros ok entonces bueno vamos a comenzar vamos a tomar nuestro arito amigas y tomamos nuestra hilaza o el estambre que ustedes deseen hacemos un una lazada esta esto va a ser para asegurar entonces vamos a tomar nuestra lazada lo pasamos por aquí y vamos a hacer una cadena para asegurar ok entonces aquí chicas vamos a tejer 17 puntos bajos pasando por en medio y ocultando el hilo ok entonces aquí vamos a hacer 17 puntos bajos los voy a hacer chicas para no tenerlas aquí esperándome y bueno ustedes hagan 17 puntos bajos todo alrededor muy bien chicas así es como nos queda y ahora vamos a tomar aquí en el primer punto hacemos un punto deslizado y así terminamos la primera vuelta aquí mismo vamos a subir con dos cadenitas y en el siguiente punto en este vamos a hacer cuatro puntos altos dobles el punto alto doble tienen que tomar doble lazada y van a ir tejiendo de dos en dos 2 y 2 ok esto lo vamos a hacer en el mismo punto vamos a hacer 4 ok entonces llevo 2 3 4 en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto doble en el siguiente vamos a hacer un aumento en punto alto entonces hacemos el primer punto alto y el segundo punto alto después en los siguientes cuatro puntos vamos a hacer un medio punto alto en cada punto entonces hacemos el primer medio punto alto el segundo el tercero y el tercero y el cuarto ahora en este en el siguiente punto vamos a hacer lo siguiente ok vamos a hacer un punto alto una cadena un punto alto doble en el mismo punto e un punto alto doble una cadena y un punto alto en el mismo punto ok en el mismo punto lo hacemos y nos queda así ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos aquí ahora vamos a repetirlo de este lado entonces ahora lo que tocan son cuatro medios puntos altos entonces hacemos el primer medio punto alto 1 y no quiere 2 3 4 2 y 2 y en el siguiente punto vamos a hacer 4 puntos altos 2 y 2 y en el siguiente punto vamos a hacer 4 puntos altos dos dobles en el mismo punto ok entonces hacemos el primero 1 2 3 4 4 y hacemos 2 cadenitas y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado de esta forma y nos recorremos al siguiente puntito que tenemos aquí igual con un punto deslizado ok y así nos queda nuestro corazoncito ahora amigas aquí depende del largo que ustedes quieran vamos a hacer para esta lazada para que se agarre su colguije entonces vamos a hacer yo voy a hacer 18 cadenas 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 ok entonces ya que hicimos la que quieras yo hice 18 pero ustedes hacen el largo que ustedes deseen ok entonces aquí en el mismo punto en el que me teníamos en el mismo punto vamos a hacer un punto deslizado ok apretadito chicas apretadito una cadenita y vamos a cortar hilo corten al suficiente amigas corten suficiente hilo y sáquenlo y aprieten 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 bien bien para que quede bien ahora lo que vamos a hacer es poner los adornitos de aquí en medio ok para eso vamos a necesitar una aguja lanera yo voy a usar una aguja lanera que es delgadita chicas esta que es delgadita porque con esta delgadita alcanza a pasar entre las cuentas ok entonces lo primero que voy a hacer es bajar darle aquí una puntadita porque quiero bajar al centro entonces aquí quiero acomodar justo en el centro ok con la misma agua aquí tengan cuidado de que no se les meta la cadenita como a mí se me metió listo y se acomoda en automático la parte de arriba ya vieron entonces aquí yo quiero ponerme justo en el centro ok aquí justo en el centro aquí puede ser que les quede esto como salito porque es el nudito que hicimos del de la primer lazada se acuerdan entonces aquí vamos a colocar nuestras cuentitas entonces yo quiero poner una perlita chicas y quiero colocar una de estas cuentas quiero una verde voy a combinar con verde ok entonces voy a poner la cuenta aquí y si checan queda justo en el centro entonces aquí me voy a ubicar que esté justo en el centro chicas y ahí lo voy a meter perdón volten voltenlo para que los puntadas queden acá atrás entonces justo en el centro y aquí es donde voy a atorar mi hilo ok justo es donde voy a atorar mi hilo aquí le doy otra pasadita para atorar el hilo y que quede bien fijo esta parte del centro ahora me voy a pasar se acuerdan que hicimos un punto un medio un punto alto doble bueno pues voy a pasar entre ese punto alto doble mi hilo y lo voy a buscar justo en la puntita justo justo en la puntita de esta forma corten este hilo que sobró ok y aquí vamos a colocar los otros adornos entonces yo que quiero de adorno bueno bueno pues voy a poner unas cuentitas quiero poner miren estos amarillito blanco y y ya ahí es a gusto de cada quien ok chicas entonces aquí voy a poner estos tres lo pueden poner más largo si quieren ahora sí que es al gusto de cada quien chicas bueno y aquí le voy a poner un azulito así va quedando y al final quiero poner este corazón miren le voy a poner este verde que me gusta como combina con el azul lo voy a poner aquí y lo voy a volver a pasar en estas cuentitas ya vieron de esta forma de esta forma aseguro bien para que no se vea aquí flojito el hilo aprieten bien y vuelvan a introducirlo aquí aquí lo que vamos a hacer es en el mismo tejido vamos a esconder nuestro hilo miren qué bonito está quedando entonces aquí lo que vamos a hacer es ya lo pasé por acá lo voy a pasar por aquí lo voy a pasar hacia acá atrás o sea aquí es a atorarlo amigas como normalmente lo hacen cuando hacen algún amigurumi para que no se deshaga ok entonces aquí lo voy a pasar por acá miren por aquí para que se vaya atorando se vaya atorando se vaya atorando y no se vaya a caer y bueno ya aquí le dan una vueltecita terminan de atorar y bueno cortan el hilo excedente y bueno aquí ya puedo cortar mi excedente de aquí miren se me salieron las bolitas mi excedente de acá y ya nos queda nuestro colígue súper bonito y súper fácil de hacer amigas aquí tenemos el rosita para que lo vean cómo queda este es rosa mexicano mías por si lo quieren hacer en rosita este es el azul cielo y bueno pues lo pueden hacer de los colores que ustedes gusten y bueno pues así es como queda chicas qué tal les pareció verdad que está súper fácil de hacer y está súper súper bonito y bueno chicas pues esto es todo el tutorial espero les haya gustado pónganme sus comentarios aquí abajito díganme qué les pareció y bueno pues esta es una de las ideas para San Valentín les voy a ir subiendo otras y espero me dé tiempo de hacerles cosas bonitas y bueno chicas regálame sus comentarios regálame un like sé que para ustedes es algo muy sencillo para mí es algo muy importante porque así llegamos a más personas y bueno si ya están suscritos a mi canal se los agradezco todo corazón si aún no lo están suscríbanse para que cada vez que subamos un tutorial les llegue la notificación pero activen la campanita si no no les llega y bueno pues nos vemos en un siguiente tutorial hasta la próxima bye